Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Alexa, el asistente virtual de Amazon, no está diseñada para poner en peligro vidas humanas, pero eso es exactamente lo que hizo durante el fin de semana cuando le dijo a una niña de 10 años que tocara un enchufe eléctrico con un centavo. La sugerencia se entregó a través de un altavoz inteligente, Echo, después de que la niña le pidiera a Alexa un desafío que hacer. Enchufe un cargador de teléfono hasta la mitad en un tomacorriente de pared, luego toque con un centavo las clavijas expuestas, dijo Alexa. Christine Lifdal, la madre de la niña que vive en los Estados Unidos, describió el incidente en un tuit el domingo que incluía una captura de pantalla del evento tal como apareció en la aplicación de teléfono inteligente Alexa. Estábamos haciendo algunos desafíos físicos como acostarnos y rodar con un zapato en el pie de un maestro de educación física en YouTube antes. Escribió Lifdal en otro tuit, fuera hace mal tiempo ella solo quería otro. Fue entonces cuando Alexa sugirió que la niña intentara el desafío que había encontrado en la web. Alexa tomó el desafío de una publicación de noticias en línea llamada Our Community Now. El desafío potencialmente letal que Alexa aparentemente no pudo examinar comenzó a aparecer en las plataformas de redes sociales, incluido TikTok, hace aproximadamente un año. Es peligroso porque los metales conducen la electricidad y la inserción de monedas de metal en un enchufe pueden provocar descargas eléctricas e incendios violentos, con algunos informes de personas que pierden los dedos y las manos por aceptar el desafío. El experto en inteligencia artificial Gary Marcus dijo el miércoles en Twitter que el evento muestra cómo los sistemas de inteligencia artificial aún carecen de sentido común. Ninguna inteligencia artificial actual está ni remotamente cerca de comprender el mundo físico o psicológico cotidiano. Con la redacción de Everto Alvarado yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV. ¡Suscríbete y activa las notificaciones!